¿Cómo amanecieron hoy? Así que la fresco, vámonos para adentro, porque vivimos alrededor de puras refinadoras de gas, se paran, creo que el trabajo de ellos es separar el gas, la gasolina y todos los químicos, y anoche como a las doce y media de la medianoche explotó un pedazo de una de las refinerías, entonces dicen muchas chicas que estuvo feo, miren chicas de aquí de enfrente de la casa se ve un poquito mejor, a las doce y media creo que fue la explosión y pues ahorita supuestamente ya está controlado, pero creo que eso no se apaga ahorita. En Houston, Texas pasó algo igual, hace como unos, no sé si serían alrededor de tres meses, también pasó lo mismo, hubo un accidente en una refinería ahí en Houston y tardaron, tardaron en apagarla. ¡Qué cosas! ¡Mira qué feo se ve! Eso es lo que nos exponemos, el vivir aquí. Vamos a tener que salir, miren los pelos que traigo. Este, no es mucho lo que está el humo, no sé si se alcanza a distinguir en ese pedazo, miren ahí está. No es mucho lo que hay, pero nos va a tocar salirnos, es mejor irnos a descansar en otro lugar, por mientras que pasa eso, Dios no quiera que se ponga difícil en la noche, eso pasó anoche, pero más al ratito les comento. Ay no chicos, miren se ve muy feo, pinta muy fea la cosa, eso estará de la casa como a unos 10 minutos, y pues ahorita pensamos nada más ir a pasar la noche a casa de mi hermana, por más seguridad. Este, no estamos en lo que se dice la mera mera zona de evacuación, este, pero estamos en el borde, yo pienso que es mucho mejor salirnos, este, por cualquier cosa que pase, ¿verdad? Andaba con el pelo suelto y me lo agarré así no más. Vinimos a echar gasolina, porque traigo poquito, pero por si las dudas, es mejor echar gasolina. Porque luego, este, no consigas, como es un pueblito chiquito, no voy a hacer nada malas que se termine. Este, les estaba comentando chicas que, ah, creo que fueron un radio de 5 millas, algo así, que dieron la evacuación obligatoria, y nosotros estamos como por decirlo en la orillita del rango, pero por si las dudas, el que se dio cuenta de lo que pasó fue mi hijo. Este, en la mañana yo me desperté y estaba viendo los videos, ya como a las 4, como, no, como a las 6, este, estaba viendo los videos, y espero siempre que mi esposo me hable que ya llego al trabajo. Entonces, este, de repente vi el Facebook, por razones del destino me metí al Facebook y lo vi, y vi que explosión, y que quién sabe qué, y dije, pues señora, ¿qué pasó? Pues ya me puse a ver a las chicas, y pues sí, aquí les voy a dejar insertadas unas fotos. Las de las explosiones que hubo, aquí se las voy a dejar, este, creo que hubo una primera explosión, luego ahorita como a las 3, más o menos, 2 y medio, 3, hubo una segunda explosión. Aquí les voy a dejar, este, también, una fotito insertada. Dice mi hijo que estaba despierto, eran como medianoche, entonces, de repente, dice que sintió como, como si cayeron trueno, así bien fuerte, y ven que estruenda, así, este, mueve, así que a veces hasta se mueve la casa. Pues así se oyó, este, un trueno muy fuerte, pero pues no le pusimos atención, pensamos que iba a llover, y pues nada, que llover, este, fue que tronó la refinería. De principio hubo 3 heridos. Para los que no saben que es una refinería, aquí también les voy a dejar una fotito. Este, entonces, tronaron unas de las paipas, y ya les digo, como a las 2 y media, 3, más o menos, tronó un segundo tanque, una segunda paipa. Aquí les dejo la foto de la segunda explosión que hubo. Este, y pues ahorita, mejor nos vamos acá a mi hermana. Vamos a ir allá, mi esposo ya terminó echar gasolina. Eh, y pues a ver qué pasa más, más al rato, chicos. Los dejo, más al ratito platicamos. Y esos son de otro lado, esos ya no son de aquí. Los dejo, más al ratito platicamos.